Desde el Sena Distrito Capital lideramos una serie de propuestas de hacer más partícipes a los bogotanos de la formación que se orienta a través del Sena. Hoy tenemos una alianza maravillosa con el Politécnico Gran Colombiano y es una alianza que también establecimos con nuestras entidades de formación para el trabajo. Y es que los aprendizajes de nuestros aprendices sean reconocidos en los niveles profesionales. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Pues primero hacer un acercamiento como ya lo venimos haciendo desde hace alrededor de seis años con nuestro convenio Sena. Segundo que estas personas, estos voceros de los aprendices puedan tener toda la información de la institución para que así misma la puedan contar a el grupo de aprendices que están en todos los centros de formación de la regional Bogotá. Es una muy buena oportunidad porque el Poli permite que los tecnólogos o técnicos se les reconozca su formación para que en corto tiempo y con unos beneficios en términos de becas puedan culminar su carrera profesional universitaria.